ya en este vídeo vamos a continuar con la sección de lo que dicen los clientes o what client say así que nos pasamos al html ya aquí está nuestro html y crearé la siguiente sección le voy a dar ya de frente a una clase testimonials que vendrán a ser los testimonios voy a crear un div interno con la clase testimonials content este es el div interno y luego voy a tratar de mantener la estructura que tenía servicios tendríamos también un h2 con la clase testimonials title y aquí colocaré el texto que este texto que dice what client y luego un párrafo por debajo que sería testimonials y descripción y aquí colocaré no puedo colocar un lore de cinco palabras ya está vamos a ver cómo va apareciendo esto refresco y acá está qué más nos falta y a ver cómo va quedando aquí ya ahora nos falta esta parte aquí voy a utilizar una etiqueta nueva para algunos pero también se menciona en el manual de ayuda es la etiqueta blog loco que es para citas citas en bloques no porque vamos a escribir el texto o una cita que ha un testimonio un texto que alguien ha escrito o ha dicho en este caso es lo que dice que cada cada cliente entonces aquí tenemos un texto le tan le daré una una clase también este será testimonios este sería pongámosle el testimonio al texto o hay que podría ser también pongo el testimonio el testimonio lo podría colocar dentro de un párrafo y ahí está y para él el autor puede utilizar la etiqueta site que es para indicar el autor de esta cita que en este caso sería el julia robertson julia robertson ya está y también le voy a dar una clase para tenerlo todo bien todo bien controlado desde el css luego y va a ser testimonio al auto es el autor ya tengo toda la estructura html tengo toda la estructura html y pasamos al css entonces paso por aquí creo un comentario ya sabes que estos comentarios nos van a ayudar a tenerlo todo súper ordenado y aquí a la mitad le pondré esto ordenadito y pasamos a testimonials toda la sección le voy a dar un padding de 60 arriba y abajo y cero ajustados luego pasaré al testimonials content que en principio iba a tener un max width un ancho máximo de 1.570 píxeles un margin left auto y un margin right auto era muy muy similar al no aquí está que podría incluso copiarlo de aquí pegarlo pero a mí me gusta escribir todo de nuevo porque así práctico el testimonio es el testimonial style debería tener un text alain center para centrarlo a ver vamos a ver cómo va quedando ya ves mira cómo va quedando esto no se centró debía haberse centrado este mo está mal escrito este no ni aves ahora sí si está si no coincide el nombre de la clase cuando te escribes vamos a tener problemas así ya está está esto ahora también necesitamos centrar la descripción el descripción testimonials description text align center le voy a dar un ancho menor un maximum un ancho menor un máximo width, un max width de, ¿cuánto puede ser esto? A ver, unos 600 píxeles, estoy asumiendo que son unos 600 píxeles, entonces 600 píxeles y aparte lo necesitamos entrado. Una forma de ahorrarse el margin left auto y un margin right auto es también simplemente colocar margin 0 auto, quiere decir 0 arriba y abajo en el margin top y el margin button y auto el del left y el right. Entonces con esto, mira el resultado, mira cómo va quedando, se va apareciendo un poco más y Julia Robertson, Julia Robertson, ¿debería estar en cursiva? ¿Debería estar en cursiva? No, debería tener una negrita y no estar en cursiva, entonces para eso tengo la clase TestimonialsAutor y a ver, no debe estar en cursiva, entonces fontstyle, le quito la cursiva, fontstyle, fontstyle normal, con fontstyle normal le quitamos la cursiva, ya está, sin cursiva. Aparte debería estar en negrita, la negrita con fontweight y el valor 700 que hace negrita. Ahí está, mira, y aparte este texto, el texto que tiene, que dice happy client y si está en cursiva, eso sí lo podría hacer incluso con un pseudoelemento, ¿cómo añado un pseudoelemento? Pseudoelemento es porque son elementos falsos que normalmente uno cree que están escritos o añadidos por el HTML pero lo estoy añadiendo por CSS, entonces un pseudoelemento se añade así, le voy a dar un after, sobra uno, voy a poner content y aquí entre comillas happy client, le voy a dar un display block para que cambie de línea y no sea en la misma y aquí si necesito que sea, que si esté en cursiva, entonces le voy a dar el fontstyle en itálica, itálica, mira el resultado, aquí no, aquí, mira, ah, pero acá le debo quitar la negrita porque mantiene la negrita que tiene el testimonials author, se lo quito con fontweight 400 y aquí es, ahora sí, mira, ya está, se parece, más o menos, ah, me falta esta comilla, esta es una comilla, ¿no? que normalmente cuando uno hace citas lo escribe entre comillas, entonces para eso también a testimonials text le voy a añadir como hice aquí para testimonials author un pseudoelemento pero le voy a colocar un pseudoelemento al inicio, al final, los pseudoelementos al final se hacen con after, los pseudoelementos al inicio se hacen con before, entonces aquí he añadido esto y dentro de content voy a colocar el, dentro de estas comillas voy a colocar esa comilla especial que es como, parecen dos nueves, ¿no? pero aquí en esta página de copy-paste character donde puedes encontrar múltiples caracteres, voy a usar, puedes usar esta comilla o puedes usar esta cualquiera de las dos, o la que más se parezca, ¿no? la que más te guste el estilo voy a usar esta, me gusta esta, la voy a copiar y la voy a pegar aquí dentro de estas comillas simples la pego ahí, tiene una apariencia media rara, pero ahí está, esa es la comilla, ¿no? para que las veas, esa es la comilla inicialmente que yo, que escribo para envolver textos y aquí la comilla que he copiado y pegado aquí de esta página de caracteres entonces, guardo, ahora le voy a dar un poco de estilo le voy a dar un display block para que se quede arriba le voy a aumentar el tamaño, ya que como es un carácter le puedo cambiar el tamaño del texto le voy a dar unos 60 píxeles y el resultado obtenido sería este, mira ahí está la comilla es que, lo que pasa es que está muy separado porque, pues este párrafo tiene margen superior, inferior, pero ya luego eso se puede mejorar también podrías probar esta otra comilla, si no te gusta esa, agarro esta y la reemplazo aquí ya la cambié, a ver cómo se vería mira, así se ve esa comilla y ya tengo la sección de what client save este párrafo está muy alejado porque está muy alejado, bueno podría acercarlo un poco podría acercarlo un poco podrías inspeccionar elementos aquí y de repente ver que esta comilla, de repente le puedo bajar el alto de línea le voy a dar, le voy a dar un alto de línea line high de 0 eso va a reducir el espacio que requiere para el alto de línea ah, pero por arriba ya se pegó demasiado le voy a dar, le voy a dar un alto de línea de 0.7 0.7 ya, ahí está mejor y ya tengo la sección de what client save eso es todo por este video